Cuando comenzamos a tratar de armar esto, pues siempre fue la idea, porque es algo del pueblo, nosotros vamos a trabajar, a tratar de hacer, pero es del pueblo, porque nosotros no lo vamos a llevar. Lo poquito que tenemos aquí viene del mar, ¿no? Y pues cuando van a tener, por ejemplo, una estrellita que le dicen comalitos, ¿dónde lo van a ver ustedes en el mar o en la orilla? Pues aquí lo van a ver, un coral aquí lo van a ver, no lo van a ver como es cuando está vivo, pero pues aquí lo van a conocer.